La Criatura Bebé Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, ye, ye con esa boca Béjame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, ye, ye Con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrapame Te compro una victoria, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella No es contigo pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Baby yo sé que tengo mala fama